Hola, es Pecoranera y hoy vamos a hablar sobre Akira de Omnipress Argentina. Akira es una película muy muy famosa. El manga también es muy icónico, pero la película definitivamente es más conocida. Seguramente viste la película, si la viste y no has leído el manga, seguramente no entendiste del todo la historia. Porque la película es pues un resumen. Y más que nada presenta las escenas más impresionantes del manga, por así decirlo, o más claves. Pero no llega a ahondar muy bien en la historia. Y bueno, el manga obviamente, la historia original, si se toma todo el tiempo que necesita. Y bueno, aquí tengo dos volúmenes, pero en total son seis. Así que no es un manga exageradamente largo, pero como ven son tomos bastante grandes. Y seis de estos, pues definitivamente en una película no alcanza para contar toda la historia con detalle. Así que, definitivamente para experimentar a Akira, del todo, la película está bien. Pero el manga es la única manera de saber exactamente qué es lo que está pasando. O eso, o que te lo explique en internet, ¿no? La historia en sí, pues... Sobre un Tokio post-apocalíptico. De hecho... Podemos presentar la primera hoja. Habla de... Tiene una pequeña introducción que habla sobre lo que pasó. El 6 de diciembre de 1982, a las 2 y 17 pm, una nueva clase de bomba es probada sobre la región de Kanto, en Japón. Y la icónica esfera negra que seguramente reconocen de la película. Aquí la dice en Katakana. Aquí lo dice en la esquina. Este color, estas páginas, son un tipo de página un poco más gruesa como de revista. Y bueno, la historia se desarrolla en el año 2019. Y bueno, la ciudad de Tokio se está preparando, o Neo-Tokio, mejor dicho, porque se tuvo que reconstruir. Bueno, la primera, esta hoja a color todavía tiene esa textura. Y aquí empiezan ya las hojas normales. Que son un poquito amarillas, no tanto, pero un poquito. Aunque este tono ya tiene su tiempo, así que quizás sea por eso, pero no está mal. Tiene un tono bastante bueno. Y bueno, la tinta a mí me gusta mucho. El dibujo se ve espectacular. De hecho, es mi arte favorito. Me cuesta un poco decirlo porque también me gusta mucho el arte de Berserky. Y bueno, otros mangas que he leído como Blame o Made in Abyss. Incluso me gusta un poco ese estilo. No tanto los personajes de Made in Abyss, pero el ambiente, ¿no? Pero Akira definitivamente sobresale mucho en cuanto a la consistencia del arte. Y bueno, con este volumen, este formato tan grande, definitivamente se aprecia mucho ese dibujo. Que es muy detallista de su tomo, perdón, de Otomo, Katsuhiro Otomo, perdón. Y, pues sí, simplemente es un arte muy sobresaliente. Pues esta edición trae esto sobrecubierta. Trae una explicación en inglés de este lado. Y del otro lo trae en japonés. Mientras estas, imagínense, a color adentro. Quitándole la sobrecubierta que trae adelante la portada. Pues atrás una, como una ampliación de la portada. Me aparece Caneda. Y debajo aparece esta imagen como de la ciudad de Otokio, que es el ambiente, pues... Decadente de una ciudad bastante... Con una increíble cantidad de problemas sociales. Una juventud perdida, de la cual forma parte Caneda. Que es como el líder de esta pandilla. Delincuentes juveniles, ¿no? Y que van en motocicletas por las autopistas de Neotokio. Eso en cuanto a la situación del manga, ¿no? Lastimosamente solo tengo dos volúmenes porque esta edición... La verdad es que solo he visto los dos primeros volúmenes llegar aquí a Panamá. En El Hombre de la Mancha los trajeron. Pero si nunca vi que trajeran el volumen 3 de esta edición. Creo que Grant Morrison también trajo esta edición. Y también trajo una edición estadounidense. De Kodansha. Pero esa está en sentido occidental, ¿no? Entonces prefiero en realidad que estén en sentido original. Aquí vemos la segunda... El segundo volumen. De nuevo una explicación en inglés. Pero esta vez del otro lado lo tenemos en... Coreano. Que me parece que así es originalmente. Y bueno, aquí tenemos un panel... Ya llegando al final de este volumen. Este volumen es un poco más delgado. Y bueno, también trae estas páginas... Bueno, no sé si páginas, pero por lo menos... Estos artes coloreados. Una pequeña... Un pequeño resumen como para que te acuerdes de lo que pasó en el volumen anterior. De los personajes. Otra vez las páginas como de revista al principio. Y unas cuantas hojas a color. Un par nada más, esta vez. Y de nuevo continúa el... Consistente el arte. Muy bueno. Sí, como iba diciendo... Me lo encontré en el hombre de la mancha también. Pero ahí también solo encontré las primeras dos volúmenes. En español de Argentina. Y en inglés de Estados Unidos. Que como dije, es la versión anterior. Porque sé que salió una recientemente. Que es como con un box set. En el que... Pues vienen en sentido... Oriental. Original. Y bueno, en ese... Esto... Pero tampoco trajeron el volumen 3 de ninguna edición. En el hombre de la mancha volvieron a traerlo. Pero... No trajeron la edición argentina. Sino que trajeron una mexicana. Y esa sí la trajeron toda. La diferencia... La principal diferencia es que... Que pueden notar... Es que tiene el borde... Los bordes... Los colorean de... De... Los colores de... Característicos de cada volumen. Por ejemplo, el primero es amarillo. El segundo... Me parece que es... Este... Como azul marino. Celeste. Y... Eso... Otra cosa... Por lo que sentí... Ese volumen mexicano es bastante más ligero que este. Así que no sé si eso habla de... La calidad de páginas o el tamaño. Aunque debería ser más o menos similar el tamaño. Siento que es un poco más pequeño. Pero... Lo que puedo hacer ahora es... Medir este volumen. Para saber... Que medidas tengo. Este por lo menos. Ah... Es 18 centímetros... Por... 25. 25 de altura. Y bueno... Eso es todo. Me despido. Y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! Gracias.